Quédate viendo este video para que aprendas a hacer algo muy interesante con este taco de madera. Bienvenidos mi amigo Edicto de la Carpintería a un nuevo video de tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Y resulta que como siempre me estás preguntando que puedes hacer con esos pequeños retazos de madera que te van quedando de proyectos más grandes que seguro aprendiste a hacer en este canal. Pues hoy te traigo un proyecto sencillito pero bien interesante con el que si eres principiante o si sabes un poquito más seguro te voy a dar algunos consejos que te van a interesar para repetir este proyecto exactamente como lo estamos haciendo acá. O para aplicarlo a tus propios proyectos porque uno nunca sabe en qué puede darle la vuelta y algún acabado que aprendemos en un tipo de proyecto lo podemos aplicar a otro. Por lo pronto quiero agradecer a todos los que hacen posible que haga cada día más y mejores videos gratuitos para este canal. Que son los que ya han adquirido su membresía en patreon.com slash domingofreire. Recuerda que ahí tienes tres niveles de membresía que además de ayudarme a hacer más y mejores videos gratuitos para todos los que quieren aprender en América Latina y en el mundo de habla hispana. Esta linda profesión de ser carpintero pues además vas a tener algunos beneficios que seguro te van a importar mucho. Así que sin más vamos a comenzar con este proyecto del día de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer un portalápices de madera utilizando un taquito de 10x10 que yo corté de un cuartón de madera utilizando mi sierra. Pero la idea es que puedas repetir este proyecto haciéndolo desde herramientas básicas hasta herramientas un poco más complejas. Así que yo lo corté con mi sierra circular pero igual puedes utilizar tu sierra caladora e incluso utilizar un serrucho de costilla que teniendo cuidadito te va a quedar un rectacito excelente para este proyecto. Igual, no quiero que te me angusties si no tienes exactamente un pedazo de 10x10 centímetros porque la idea es que puedas aplicar este proyecto al retazo que tú tengas. De repente lo haces un poquito más grande, un poquito más pequeño y te va a quedar perfecto igual. Y como ya te dije, como la idea es que en este canal aprendamos cosas desde lo básico hasta lo que es un poco más complejo. Vamos a ver diversos estadios finales de lo que puede ser nuestro portalápice de madera para que aprendamos cómo hacer una cosa. Desde lo más rústica hasta un acabado más bonito o más complejo o que simplemente requiera más herramientas. Así que no te angusties porque vamos a comenzar este proyecto simplemente teniendo en mente que lo que vamos a necesitar es tener un taladro con una broca para madera para poder hacer las perforaciones. Y luego vamos a ir avanzando para que vaya dándole una mejor cara a este proyecto. Y lo primero que tenemos que tomar es el taquito o el retazo de madera que vamos a utilizar que en este caso mide 10x10 centímetros por 4,5 centímetros de profundidad. Es muy importante como en todos los proyectos que sepamos la pieza con la que contamos para hacernos una idea de cómo vamos a emprender el proyecto. Y como es un portalápices tenemos que tener en cuenta saber lo que es el ancho de un lápiz o de un bolígrafo o de un rotulador. Y para ello vamos a medir con nuestra escuadra o con nuestro centímetro y sabemos que cuando tengamos aproximadamente 7 milímetros de ancho lograremos colocar el lápiz o el bolígrafo en nuestro portalápices. Y sabiendo eso vamos a buscar una broca para maderas que fíjate que es una como la que está por acá, que en este caso es de 3 octavos de pulgada. Esto es para que el diámetro sea un poquito mayor y podamos meter y sacar nuestro lápiz de nuestro lapicero con facilidad. Igual te recomiendo que utilices tu escuadra, tu regla o tu centímetro para en base a las medidas del retazo que tengas pueda hacer las perforaciones que consideres adecuadas. Yo voy a hacer que tengamos 4 perforaciones por 4 perforaciones para que tengamos un total de 16 perforaciones en nuestro portalápices. Como mide 10 centímetros por 10 centímetros yo voy a hacer una marquita cada 2 centímetros para así lograr tener al dividir entre 5 voy a lograr 4 intersecciones con las que voy a tener los puntos adecuados con los cuales voy a perforar con mi broca para maderas. Así que voy a marcar en 2 centímetros 4, 6 y 8 y en el otro lado voy a voltear mi pieza, puedo voltearla de esta manera y voy a marcar nuevamente en 2, 4, 6 y 8 centímetros. ¿Para qué lo marco en 2 lados? Para poder obtener si tengo alguna irregularidad que no esté totalmente derechito mi corte o no esté totalmente paralelo, poder lograr una línea que esté aproximadamente perpendicular para lograr mi cuadrícula. Voy a trazar despacito con mi lápiz de grafito uniendo las dos líneas que estarían enfrente unas de otras de las que acabo de tomar la medida. Voy haciendo mi línea y voy a repetir el mismo proceso midiendo aquí y aquí para lograr la cuadrícula. De esta forma voy obteniendo los puntos en los que voy a perforar con mi broca. No te me preocupes, aunque quede un poquito marcado con tu lápiz de grafito, que igual con usar la borra que utilizas para borrar del papel, y vas a poder quitar los restos que no nos hagan falta luego y luego además vamos a alejar la superficie. Aquí tenemos ya la cuadrícula que nos indica dónde vamos a perforar con nuestra broca para maderas de 3 octavos. Te dejo por acá un link para que conozcas los tipos de broca más usados en la carpintería, pero te recuerdo que estamos utilizando esta, la broca para maderas, porque tiene una puntica bien aguda que nos va a permitir hacer buen centro y perforar correctamente. Aquí tengo el taquito de madera y lo primero que tenemos que hacer es lograr que no perforemos de lado a lado nuestro material. Y para ello te voy a enseñar un truquito de carpintero que muchos ya sabemos, pero los que no lo sepan seguro les va a ser súper útil, que es que vamos a tomar tirro, cinta de papel, autoadhesiva, vamos a cortar un pedacito, ¿verdad? Y vamos a colocar nuestra broca para determinar una altura que no sea suficiente para que nuestro lápiz entre en nuestro portalápices y que no lleguemos a atravesar el material. Ahí vamos a tomar la cinta para papel y vamos a marcar la altura de la cual no nos podemos pasar cuando hagamos nuestra perforación. Esto lo ponemos por acá, luego cortamos el excedente por acá y así tenemos una marquita para que no pasemos de aquí cuando vayamos a perforar. También es muy importante que todos desde principiantes sepamos que cuando vayamos a hacer cualquier operación de taladrado, de fresado o de lijado incluso, o pasar de repente nuestro cepillo eléctrico, debemos fijar firmemente lo que estemos fresando, lijando, taladrando. Y para ello son muy útiles las prensas. Cuando vamos a perforar madera, utilizamos la posición de taladrar. Aquí utilizando esta broca ves que es muy fácil lograr primero un centro, afincas un poquito para que quede inmovilizado donde vas realmente a entrar con tu broca y luego vas a perforar suavemente, aunque es una madera blandita y vas a poder acelerar más con tu taladro. Pero lo más importante es que cuando estés llegando al final de la perforación, tengas en cuenta no pasarte del límite que establecimos con nuestra cinta de papel. ¡Gracias! A partir de aquí ya nuestro taco de madera ya empieza a ser un porta lápices, o sea que ahorita vamos a empezar a determinar un buen acabado o lo que podamos lograr como mejor acabado de nuestro proyecto. Lo primero que tienes que hacer ahorita es, estas líneas de lápiz de grafito vas a removerlas con la ayuda de una goma de borrar. Recuerda que va a funcionar porque el papel también está hecho con madera, o sea que tu goma va a funcionar perfectamente para ir borrando, como puedes ver por aquí, todas las líneas del lápiz de grafito. Vamos a hacer esto hasta que quede completamente limpio de estas marcas. Así vamos a ir logrando ya el primer estadio de un buen acabado para esta pieza. Te recomiendo que lo primero que puedes hacer para lograr un gran acabado es ir removiendo todas las superficies que están como con un resto del mal corte o superficies cortantes en todos los cantos o bordes del material. Para ello vas a utilizar una lija del número 120. Yo estoy utilizando una lijadora eléctrica pero puedes hacerlo perfectamente a mano. Lo único que tienes que tener en cuenta es utilizar tu lija lo más plana posible en unos 45 grados para lograr aplanar o remover las superficies irregulares de todos los bordes. Al igual que no son útiles cualquier retazo de madera para hacer un bonito detalle como el que estamos haciendo ahorita, también nos es muy útil guardar los pedacitos pequeños de papel de lija para, como en este caso, tomar un pedacito, lo enrollamos, hacemos un pequeño rollito. ¿Y para qué es esto? Pues para introducirlo en las perforaciones y lograr un lijadito de los bordecitos que nos quedan un poquito cortantes o irregulares o con alguna viruta para que nos queden mucho más limpios. Lo bueno de la madera es que podemos lograr acabados increíbles desde lo más rústico hasta lo más púlido simplemente utilizando un papel de lija, ¿verdad? pero el segundo nivel o el segundo acabado que vas a ver en este proyecto de hoy es el utilizar una fresadora de palo. Así que acércate por acá para que veas el tipo de broca que estamos utilizando. Te invito a ver un video que hice sobre los tipos de broca para fresadora para que conozcas otros tipos, pero aquí vamos a utilizar las que son con un borde redondeado y un rodamiento o rolinera, como le dicen aquí en Venezuela. Y estamos utilizando una muy parecida a esta, fíjate que tengo tres. Una que se puede utilizar con el router o fresadora grande y otras dos que las podemos utilizar con el router de palma o el router de mano. Lo importante es que sepas que la altura que le estás asignando debe coincidir con el final del corte, con este borde de acá, para que logremos un ángulo, o mejor dicho, un acabado redondeado en todas las esquinas de nuestro portalápices. Como yo quiero lograr un contraste en los acabados, voy a dejar los lados, o mejor dicho, el acabado que logré en mis lados simplemente lijando intacto, y voy a pasar mi fresadora por la parte superior y por la parte inferior. Recuerda que como la fresadora es una herramienta que gira sumamente rápido y es un poco peligrosa, pues tienes que tener siempre muy pendiente el que tu mano con la que sujetas vas a tener que tenerla bien alejada. O sea que nada de estar pasándola rápido, siempre concentrado en lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Aquí puedes ver de cerca como la fresadora deja perfectamente redondeado este borde superior, y a mí me gusta el contraste que se genera con este borde que simplemente lo matamos con nuestra lija. Pero si tú quieres, puedes pasar tu fresadora por estos ángulos también y lograr el mismo ángulo redondeado que lograste con tu fresadora en la cara superior. Este sería el segundo estilo de acabado que es muy bueno para este proyecto. Te voy a mostrar otro acabado que puede quedar muy bonito también con la misma broca, simplemente variando la altura de penetración de la misma en lo que es el área de fresado. Recuerda que tienes que manipular desenchufada tu herramienta cuando vas a hacer cualquier toque de esta área. ¿Ok? Vamos a aflojar por acá. Y esto me va a permitir subir un poquito la carcasa. Aflojo un poquitín más. Bueno, esto no estaba tan flojito como yo pensaba y tuve que ayudarme con un alicate para aflojar esta tuerca y poder mover la carcasa que limita la altura. Pero bueno, aquí estamos prácticamente en vivo y mostrándoles todo lo que pasa. Aquí lo que vamos a lograr ahorita es que logremos que nuestra broca entre un poquito más adentro en el área de fresado. Para ello nos fijamos desde el lado que estemos atacando un poquito más la superficie y ahí vamos a fijar nuevamente la superficie plana que limita la entrada de la fresadora. Con este cambio de altura lo que vamos a lograr es un pequeño escalón antes del redondeado que nos va a quedar un cuadradito bien bonito que enmarcará nuestras perforaciones. Así tenemos ya muy bien logrado un marco cuadrado alrededor de las perforaciones para los lápices que vendrá continuado de un borde redondeado y en los laterales tenemos el borde que simplemente matamos con nuestra lija. Ahora solo nos queda ir colocando los lápices y bolígrafos de nuestra preferencia para tenerlos bien ordenaditos en nuestro escritorio de trabajo, en nuestra oficina o en esa zona tan especial de nuestro hogar en la que siempre trabajamos. Y acabas de ver una opción muy inteligente para aprovechar todos esos retazos de manera que te sobran en el taller. Fíjate que por acá yo hice un portalápices muy parecido a este con un retazo un poquito más grande y que además varía el tamaño de las perforaciones. Aquí las hice con la misma media que usamos para este, 3 octavos de pulgada y luego utilicé una broca de mayor tamaño para que me escupieran perfectamente los rotuladores o marcadores que son un poquito más gruesos. Bueno, recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Este es tu canal favorito, Carpintería Cláudica Moderna. Aquí te dejo un par de opciones para que aprendas mucho más de carpintería. No te olvides de darle me gusta, compartir, comentar este video y nos vemos en un próximo video.